Muy buenas, soy Joko Zonotaino. Bueno, estamos todavía más en NBA 14, 2K14, y tengo noticias que deciros, porque, bueno, yo creo que ha pasado ya un ciclo, no hemos estado viendo al gran Houdini, pero, está tan alto esto, tío, mejor, pero bueno, el caso es que, como estáis viendo, he empezado a ver la historia, ¿por qué? Pues, porque, bueno, hacía partidos buenos y tal, pero es que, un tío en 2081 es muy complicado al final, que, bueno, pues voy a hacer algo, ¿no? Entonces, he intentado llevar desde lo mejor posible, pero bueno, ha sido complicado, entonces, ¿qué he hecho? Me he creado en un nuevo, hasta el punto de que, he borrado al anterior sin querer, porque, ibas a crear un jugador nuevo, y te salía el anterior, entonces, no sabía cómo se cambiaba eso, trataba que le borra, y luego me he dado cuenta cómo se hacía. Así que, bueno, el gran Houdini no lo veremos más, yo creo que es una buena época, una buena época del gran Houdini, y hay que decir hasta luego, hay que, hay que despedirse de él, y, y bueno, así nos ha dado unos partidos buenos, otros peores, nos hemos pasado bastante crudo en algunos, que me he puesto yo bastante nervioso, pero, bueno, siempre se queda un buen recuerdo de él, emocioné todo ya. Y aquí está, pues, el nuevo, que es un objetivo dinámico, es un objetivo dinámico, no sé qué tal, ahí está, negro, y un poquito, pues, ya más alto. Ya soy un poco más alto, como podéis ver, bien, ya no me dan tan fácilmente esos, esos tapones que me hacían, ¿no? Eh, eh, no, ya estamos con las pérdidas. Bueno, no me dan tapones, pero ya, las pérdidas. Qué mal, eh, tengo que hacer una cosa, a ver, luego, que he estado, aún, antes he estado jugando con el gran Houdini, un entrenamiento de estos con mi equipo. Joder, qué lento eres, macho. Y tengo que llevarlo a práctica, porque la verdad es que me salió todo bien. Y vamos a ver qué tal me sale. Bueno, también hay que decir que me he cambiado de posición, ¿eh? ¿Al balón, macho? Nada. Somos la élite, con todas estas, nosotros somos la élite. Bueno, tengo que llevar una práctica a una cosa que he hecho. Sí, 10 puntos en este cuarto, a lo mejor. Y, bueno, pues eso, lo he llevado, tengo que llevarlo a la práctica, porque el entrenamiento me ha salido bastante bien. Y vamos a ver qué tal me sale ahora con, con este jugador. Tendría que ser más fácil, puesto que lo que hacía era un downroll con más envergadura. Y vamos a ver si me sale ahora. Así que consigo tener el balón y lo hago. Empezamos perdiendo contra los stars, ¿eh? Somos, como digo, la élite. Vamos a ver si me pasan. Decir que también, eso es lo que estaba diciendo. Eh, pasa a mi balón, macho. Me cago en la leche. Tipo, ¿qué? Me cago en la leche, tío. Empezamos. Bueno, eso, es decir que con el gran Houdini, ya este es la cobra. La cobra Yogos, porque, bueno, pues pica. Es como si fuese un Hamed Ali, ¿no? Es como una abeja, pero bueno, no pasa nada. Bueno, entre tres. Y eso, que antes era escolta, ahora me he puesto ya alero. Vamos a ver qué tal sale al final la cosa. A ver, la cosa era esta. Llegas aquí, entonces. Muy bien, muy bien. Entonces le pegas al contorno del cago en la leche. En fin. Bueno, decir que me he puesto penetrador. O sea que, bueno, lo que tengo que hacer es básicamente lo que hacía con el gran Houdini. Joder, se me ha ido totalmente. Lo que tengo que hacer es... Seis cero, me cago en la leche. Es básicamente entrar, como lo que hacía con el gran Houdini. Y... Y bueno, pues. A ver, a ver ahí. Bien. Cobra. ¿Ves? Ese soy yo. Pues eso es básicamente lo que voy a hacer. Eh... Si me parece que va a salir bien. Así que, bueno. Voy a meter ahí. Eh... Voy a hacer movimientos por el poste. Y... Y eso es lo que hace más o menos, vamos. Tengo que hacer un buen partido para que luego me cojan un buen equipo u otro. Vamos a ver si puedo coger este robote. Sí, este robote es mío. ¿Qué dices? Me cago en la leche. Pues no, al final no me llevo el robote. A mí me gusta mi pelo. Es un peinado totalmente diferente al que lleva con el gran Houdini. Venga, ¿y fácil? Pues no. Y falta el intento de robo. Me cago en la leche. Bueno, con el gran Houdini me salía todo mejor. Porque, bueno, pues también el nivel que tenía el gran Houdini. Y era un 73 o por ahí. Pues no tiene este que es un 63 ahora mismo. Tiene que ver, imagino. Pero bueno, eso es básicamente lo que voy a hacer. Y entrar hasta ahí. En el poste, pues... Hay movimientos en el poste, con el triángulo. Y básicamente eso. Y a ver qué tal sale, ¿no? No sé. Sobre todo, bueno, pues... Intentar entrar con aún mate, tal. Ah, ahí, Celes. Tú caes de ahí. Pasa. Ah, está ahí. Está dentro. Bien. Bueno, se enciende tiro. Y puntos ponientes en el poste. Venga, ya llevo cuatro puntos. Los cuatro puntos que... La verdad es que en el entrenamiento ganamos. No sé cuánto quedamos al final. Y los tres puntos metí yo. Entonces, a lo mejor es un método más chupón. O lo que sea. Jodo con el corte de Williams. Pero bueno. Va a hacer que yo pueda meter más puntos. Pueda... Interactuar más en el partido. A lo mejor me faltaba un poquito con el gran Houdini. Vamos a ver. Vaya tapón me he llevado. Joder. Es que no sé por qué me han metido... El... Me cago en la leche. El tiro por detrás de la ganasta. No tiene sentido. Está en racha, pero en... Finalización en atributos. No sé qué le dice eso. Y un 40% metido. O la dipo. Para Zeller. Arriba Zeller. Bien Zeller. Venga va. Yo voy a hacer básicamente eso. Yo más adelante cuando me vea mejor... Pues... Me haré otras cosas y... Imagino que también depende de cómo jueguen. Mis defensores a una cosa u otra. Mejor puedo... Con eso puedo hacer diferentes cosas. No lo sé. Con la bola. Ahora defendido por Carter Williams. Joder. ¿Me ha tenido que pasar fuera o qué? A ver. No me entra. ¿Qué se lleva el rebote al final? Nada. No me entra el tiro. Sí. A Carter Williams pues sí que le sale. Sí. Joder. 33% de... Tiro, macho. Venga ahí. Tiene que entrar. No, entra. Bueno, poca falta. Vamos a ver qué tal tira los tiros libres este. Un poco lento, pero bueno. Bien. Venga ahí. Ese también. Venga. Va. Dos de dos. Seis puntitos llevo ya. 100% de los tiros libres. 14,8. Se nos está metiendo una buena paliza por ahora, pero bueno, ya remontaremos. ¿Dónde vas? Bien, bien, bien. Venga, va. Con esto remontamos un poquito, eh. Con esto nos ponemos a cuatro. Aquí, tronco. Venga. Ah. Venga ahí. Joder, no me entra, tío. Nada, tío. Es que el Carter Williams... ¿Es ese quién? ¿Es ese un Elise? No, era el Carter Williams el que metió el tiro, ¿no? ¿Quién ha sido? Está siendo demasiado pasiva para mí. Joder, pero es que no sé cómo puede fallar su último tiro, macho. Venga, y eso es fácil, ¿no? ¿Qué? Pues tampoco, tío. Tampoco. Es que ya te digo, el otro día con el... O sea, el otro día antes, con el Houdini, pues... Con el... Con el Houdini me salía siempre. De hecho, ganábamos en 30 veces a mí y metí todos los puntos yo. Pero bueno. Y además, les está demostrando a los soqueadores lo que es capaz de hacer. Y aquí tenemos a los élites... Un diferencial de 10 puntos. Venga, bien. Joder, macho. No creo que sea tan complicado. Venga. 33% de tíos de campo, 8 puntos. Esto aquí llega a 10. Yo creo que a los 10 se puede llegar así o así. Lo bueno es eso, que... O chupo muchísimo más. Cuidado. Venga, va. Buena defensa de tiro, por lo menos. Un poco de defensa, porque es que... Defensa no estoy haciendo nada defensivamente y no estoy haciendo nada de este partido. Pero bueno, ¿qué le pasa a este en los ojos? Para mí el rebote, venga. Rebote defensivo. Venga, eso es dentro. Bien, puntos por vientos en el poste. 10 puntos, venga. Eso está bien. No sé si tengo que subir un poco, a lo mejor, el... Cuentos en el poste, porque se va a empezar a hacer estas cosas. Pero bueno. Yo sobre todo lo que me he subido he estudiado con oposición. Y... Mate. Me he subido también. Verticalidad, me he subido un montón. Joder, con el triple, tú. ¿Qué le pasa a Jucos? ¿Qué hace ahí? Larkin, tío. Estoy... Venga ahí. Oh, mío, el gorro. Joder, mío, el tabón, tío. ¿Quién es el mío? Nada, se van a quedar todo el rato. Joder, macho. Tío, ¿cómo mentes las cosas, tío? Ahí no me las des. Es decir que, eso sí, soy un negado de... Soy un negado de 3, ¿eh? Joder. 24, hace pero normal. Con todo lo que he fallado, la culpa es mía. Esto me ha hecho la iniciativa y... Y, por cierto, es fantástico que el partido se celebre aquí en Nueva York. Bueno. No sé qué me ha dicho. A ver si puedo leerlo. No, no puedo leerlo. En serio, tío. Cuando salgo yo, la gente empieza a jugar mal. Está hecho aposta. Está hecho a dre de esto. Estoy despeniciendo tributos. ¿Qué es esto? Ya son ahí. Son 99 contra 99. Cuidado, cuidado, pasa. No, se me ha ido totalmente, tío. Permitir anotar. Anúlalo. Vamos a terminar este cuarto con fuerza para coger inercia. Llévanos el descanso con ventaja. Vamos a meter 3 minutos. Yo creo que podemos tener una ventaja, sí. Aquí se le dedicas. Y aquí tenemos a los élites. Van perdiendo por 4. A ver, ahí dentro. Bien, cobra, bien. Puntos por 20 en el poste. 12 puntos. 41% de tiros de campo. ¿Cuánta gente estamos aquí? Venga, balón. Toma. Puntos por movimiento en el poste. Sí, señor, sí, señor. Vamos a partir. 14 puntos. 46% de tiros de campo. Voy a empezar a pillar el tanquilo. Al juego este. Sobre todo es el triángulo, macho. El botón triángulo hace muchísimo, macho. No. Se me han pedido un mal momento, tío. A pasar malditas cinemáticas, tú. Qué complicado lo ha hecho. Pero bueno, al final, bien. Buena selección de tiros. Puntos por 20 en el poste. 16 puntos. Frente a 50. O sea, 50% de tiros de campo. Me he metido la mitad. Ahí, voy a haber cogido el bote yo. Bien, ahí venga. Bennett. Falta Bennett. Venga, eh. O sea, empieza a ser otra cosa ya. En cuanto empiezo a hacer un mate y cosas de esas ya, no te cuento. 37, 37. Venga, ahí venga. Organiza la remontada. Estamos ya por delante ya. Tenemos que ahora el descanso con ventaja. Hay que seguir jugando así. Cuidado. ¡Toma! ¡Flipante, chaval! Permitir anotar, pero vamos a ver. Permitir anotar. Es que... Sí. ¿Y esto qué? Mirar, mirar, mirar. Bueno, L3. ¿Cómo llego yo por ahí? Y... ¡Pamba! ¡Quita! Y permitir anotar. O sea, ya me estoy aquí. Ya es tú, permitir anotar. Estoy delante, pero el cuadrado de las narices... ¡Uh! Vale. Pasa para asistir. Toma, pasa para asistir. Triple. ¡Qué buena, qué buena! De 16 puntos al 50% de tiros de campo, ¿eh? No estamos nada mal, ¿eh? 16 puntos, es el primer partido. Y un tapón. Y un rebote. Y en el segundo cuarto. O sea, 16 puntos en el segundo cuarto. Madre mía, no había hecho esto yo nunca. Bueno, sí, en el entrenamiento que no lo habéis visto. Bien, Larkin, bien. Está bien. Vamos a ver. Primero lo metes. Bien, L1 y el segundo. Pues no, pues me lo quita el rebote. Oyu, no. Oyu, oyu. Oyu. ¿Quién es ese? Franklin. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Me la juego aquí, hombre. Que bien buena esa decena de tiro ahí. Puntos por interés en el poste. Y venga, ya estoy B negativo. 18 puntos, 53% de tiros de campo. A lo mejor es todo el rato lo mismo, que puede ser más aburrido. Pero bueno, mientras. Y a pérdida, no hay nada de pérdida por tocar el balón. Pero bueno. Es lo que os digo. A lo mejor es un poco más aburrido por la ñameca, ¿no? Que es más, no sé, es más triángulo y ya está. Pero bueno. Ya veremos. Es el primer partido, ¿eh? No, no sé si en pasión ni de coña. A ver. Forma siguiente de primera parte. Anotación. Anotación. Robote. Estabón. Media. 3. Está notando que no puede sentar su justicia. Necesitan asistir mejor a sus compañeros libres de marca. Vale. Vamos a meterle al menos una H6-0 por ellos. Ok. Bueno, pues nada, defender bien. H6-0. Vamos a ver si lo conseguimos, ¿ok? No. Ya empezar primero. Bueno, pues no. Venga, Robote. Una de las cosas que he notado este año mientras venía el pabellón es todo este glamour que rodea el evento. El pabellón está completamente asediado. Hay un montón de puestos fuera. Vamos, chiquitillos, ¿se ha jugado conmigo o qué? ¡No! Joder, no me da cuenta, tío. Iba a salir ya, macho. Iba a salir ya. Toma. Vamos a meterle culete ahí, las que le gustan. Bien, hacerle el bien. Está bien. Ya veis, este va a flipado, pero vamos. Lo voy a haber hecho yo otra vez lo mismo. ¡Mai! Ya está. Le voy a haber hecho ahí perfectamente el punto. Si es que ir a hacer algo, el triángulo, lo meto ahí y ya está. Voy a hacer un pase, me está diciendo que tengo que hacer más pases. Lo bueno es que ya soy alto, ya soy como el resto de los jugadores de NBA. ¿Qué es el mío? Al final me lo has cambiado, me lo has cambiado. Me cago en la leche, tío. Joder, Bennett. Ah, no. Se pone por delante, eh. Tengo que tomar nota de desilidad por si decís, ¿no? Esto no tira. Esto no tira. Ahí yo voy. Y... ¡Qué bien! 20 puntos, 2 rebotes, 3 pérdidas. Y ya hay 20 puntitos en el primer partido, no está nada mal. Con 8 nada mal. Balón, balón, tío. Es que coge el balón. No puede ser que el balón no coja otra vez. No es para ser mismo de siempre. No coge el balón, 1 entre 3. Balón para mí. Venga, pasa y asistencia, ¿no? Que hagas una asistencia y pues toma asistencia. Bien, bien, bien. 20 puntos de asistencia, 3 rebotes. Nada mal, ¿eh? 56% de tiros de campo. Bien, Noel, bien. Ahí me la juego, ahí. Con todo, uy, no me entra. Qué bueno. No me ha entrado, pero bueno, está bien el tiro ahí. Todavía no se han cumplido los dos minutos y medio de este tercer cuarto. Venga, eh, venga, vamos, vamos, vamos. Emperejamiento forzado. Permitir anotar, tío. ¿Pero qué permitir anotar ni que me anice? Un emperejamiento forzado y me dice que permitir anotar. En fin. Venga, eh. Ahí. ¡Oh! Tapón del cárter Williams por la espalda. El cabrón. ¿Qué le pasa a Jokos? ¿Qué le pasa a ti? ¿De repente le vienen los demonios? ¡Ah, tío! ¡Celer! Se le ha escapado a Celer, pero totalmente. ¡Ay! ¡Vamos! ¿Qué haces? Venga, está adentro ahí. Bueno, se estén de tiro. Puntos por planejamiento en el poste. 22 puntos de estencia y 3 botes. Venga, seguimos ahí. ¡No! Me quitan a mí, me cago una leche, tío. Todo por una maldita falta, ¿sabes? Llevo dos. En el tercer cuarto, pues no hay por qué quitarla, tío. Venga, campo atrás. Bien, bien, bien. Pues ya sabéis la táctica, para todos aquellos que estéis viendo esto. La táctica es... Uh, no me ha entrado, bueno, ese es el tiro. ¿Quién es el mío? Buena defensa aquí, ¿o no? No consigue anotar la bandeja, aro pasado. A la zona exterior izquierda. Qué bueno eso lo que quería hacer yo antes, pero se me dio para atrás. No compasos, sus puntos con 1022. Y no consigue anotar el puente. 55-61, no está nada más. Venga, 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 que sí, así. Vamos, venga, vamos, vamos. No he puesto las cinemáticas, porque bueno, como ya la he vistois, pues no se vuelta a poner. ¿Qué es que tome? Que anote más gel en este cuarto. Muy bien, pues nada, dicho, dicho. Hasta adentro. Buena selección de tiro. Venga, eh. Vamos, vamos, vamos. Epa, buena defensa. Me ha quitado el rebote. No ha hecho nada, pero bueno, está ahí y me ha quitado el rebote, ¿sabes? Me la juego ahí. Uy, no me entra por lo que falta. Venga, vamos, vamos, vamos. El primero es a positivo, es a perfecto. No puedo hacerlo mejor. Y el segundo se me va. Vigilante pronto se me ha ido, sí. Se me ha ido de lado. Pero bueno, iba a tres puntos en este cuarto. Ylis no hay en ningún, así que bueno, por ahora tranquilo. Bueno, llega por el bote. Ah, está la posición de esta alera y... Es que esos tiros no me entran. Esos tiros de ahí... No puedo entrar por el medio, Carter Williams. Está siendo increíble. Uy. Sí, ya habíamos hablado de su valor del draft, pero puede que esté a la alza. Buen partido. Al exterior, a la derecha. El balón le llega a Burr. Seller. Caldo el gol. Convierte el... Muy bien todo el balón. Bien, venga, finalmente ha entrado el triple. Tengo que anotar yo, tengo que anotar yo. Tengo que anotar yo. Frena ese hombre. Frena ese hombre. Es uno de los mejores especialistas en anotar nada más recibir el pase. Venga, bien. This is the end. My only friend, the end. Venga, bien. El primero lo metes. Y el segundo ya no. Voy a grabar el bote para mí. No, pues él también, eh. Sabes que voy a coger el bote. Me la juego ahí. Yo solo. Me quede dos metros. Sí, me lo puedo permitir, pero me están parando ya. Ya me han visto ya. El bote. Para mí. Le bote defensivo. Yo llevo cuatro. Tengo que coger un poco de energía porque vamos. Venga, balón para ti. Bien, venga, va. Hola, Ipo. Bien. Yo llevo 25 puntos, macho. Tonto, tonto. Juego yo casi todo el partido. No, se me ha ido. Vaya tapón te acabas de comer. Es que ha pasado, Elis. No lo sé. No sé qué ha pasado, Elis. No sé. Dos tapones. Madre mía. Me empieza a gustar ya este tío, eh. He partido ya dos tapones. 25 puntos, existencia y cuatro rebotes. Madre mía. Es que me dicen a mí mal ahora, ¿sabes? Por redes sociales. Venga, ya voy. Oh, me lo he llevado. Tengo que tener más. Movilidad de balón ahí. He metado toma igual porque metáis a Solís, ¿no? Porque se han te metido tres en este cuarto. Joder, con el Carter Williams como un chaval. My only friend didn't. Mirad, me va. Joder, macho. Me parece que el balón con este fuera. ¿Existencia? No, pero es para si quedo por lo que falta. Venga, vamos a ver. Noel primero. Dentro. Bien, confiado en ti. Y el segundo, Noel. También, Noel. Vamos, Joko. Vamos, Joko. Vamos, vamos. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Tiempo muerto. Bien, bien. No tienen miedo. No os tienen miedo. La verdad es que está durando muchísimo este partido, ¿eh? Está durando muchísimo. My only friend didn't. Las cosas no son como empiezan, sino como acaban. Han empezado muy mal en el partido, pero luego he ido cogiendo el ritmo que tenía que coger. Y ya no está, ya no está. Y ahí, ¿dónde vas? Venga, cuidado con el Carter Williams, que no la lía. Va a tirar. Tiene que tirar. Lo bote. Y lo bote para mí. Se quito las manos del bote, que eso no hubiese pasado con el anterior. Lo que falta. Bien, bien. Venga, a ver, ¿quién viene? Venga, pues, para ti. No, ahí. Es que entraba solo, macho. Mira, madre mía. Vaya asistencia, chaval. Vaya asistencia. Estaba ahí adentro para tirar y digo, venga, no, para ti mejor que estás en triple. Y baila, mete, vaya jugada. ¿Cómo empieza a jugar ella? Gran Jokos, ¿eh? Uh, vaya tie, pongo un deceler. Qué buena. Me gusta muchísimo ahora ya. Esto es otra cosa. Mira, que ya mi un metro, mi un metro noventa y pico. No me he puesto los metros porque creo que va excesivo para ser el alero. No puedo meterlo porque he hecho una buena defensa. Mi otro rebote más impresionante. ¿Cómo está el Jokos? ¿Cómo está el Jokos? ¿Zeller? 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 ¿Te la aguas tú? No, pues no te entra. Seis rebotes, seis rebotes defensivos, macho. Tengo que meter más puntos porque como meta un triple el helix, pues no consigo el desafío. Tento robo fallido. Joder, que no intente. Mejor. ¿Qué quieres? Otro rebote defensivo para el gran Jokos. ¿Qué va? Me la juego, no me entra. No me coge rebote y dentro. Y no es bien. Bueno, tengo ahora un porcentaje de tiros de campo negativo. Buena defensa de tiro, chaval. No ha sido tapón, pero vamos. Bien, Noel. Bien, con Zeller. Estamos arrollando totalmente al equipo. Estamos hacia los 20 puntos de diferencia ya. O sea que... Eh, 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 eh. Mira cómo hacemos manitas, eh. Fue bien ese hombre. Por ahora va todo bien. Tengo que seguir así. Vamos a hacer manitas. Elis. Joder, vaya triple. Triple X. Venga, va, eh. Vamos, va, que no nos remonten aquí. ¿Qué la quieres tú? ¿La quieres tú? Venga, para ti. Venga, ahí. ¡Qué buena! Buena selección de tiro, puntos para viento en el poste y otros dos puntos para mí. Ya llevo 27. 96% de tiros de campo. Tengo que llegar al 50% con el debo, ok. Tener un... Un porcentaje de tiros de campo negativo no es nada bueno para un... Para un penetrador. Mira, salgo a recibir. Ese balón, ¿a dónde va? ¿Dónde va ese balón? Ese pase, tío. Va, 12 puntos, eh. No nos... A ver, tío. ¡Burg! Estoy solo, Burg. Venga, ese cien de tiro es que ni he llegado a canastra. Me cago en la leche. Es que se nota que no soy de dribles. Venga, se nota que soy... No... Uh, y lo falla. Ocho rebotes ya defensivos. Me cago en la leche. Venga, ese cien de pase. Pues pase una otra vez. ¡Burg! ¿Te la juegas tú o qué? Bien, Burg, bien. Buen movimiento. Fue en ese hombre. Por ahora va bien. Vamos a ver, que Elise no meta un triple. Ese no me hace padre. Se va a jugar el otro. Otro rebote más para mí. Ya llevo nueve rebotes defensivos, macho. Venga, me la juego. Me entra. Tiro en el último segundo. Buena selección de tiro. Puntos por mientras en el poste. Y llegamos a los veintinueve puntos. Madre mía. Veintinueve puntacos. Es que esto mejor no puede pintar, chaval. Madre mía. Bueno, luego le cambiaré si eso... Ah, es que multiplicar la dificultad está muy fácil. Voy a cambiarle la dificultad. Y el tiempo. Genial. B. O destacada. Ninguna. Bonificación por victoria. Como eso, luego lo pondré más complicado. Tranquilos. Lo pondré bastante más complicado. Y pondré menos minutos, obviamente. Así que nada. Bueno, voy a cortar aquí. Porque lo siguiente ya lo hice en el... En el otro vídeo con Judín. Y yo voy a hacerlo a veces. Y espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Comentame lo que os ha parecido. Y hasta pronto. Adiós. Bueno, espera. No voy a terminar. Porque en este gané. En el otro no le gané a este. Vamos a hacer un hit. Vamos a hacer un hit este. Que bueno Bueno esto ya si que hicimos la entrevista Así que nada voy a cortar aquí, espero que os haya gustado Comentarme si os ha parecido y hasta pronto, adiós